Se dice que a la altura de Tres Cruces, existe una antigua leyenda que pondrá en peligro a quien pase por ahí. Se dice que tres fantasmas que murieron en esta carretera, aún no pueden descansar, pues existe aún un pendiente que deben terminar. O al menos eso es lo que la gente cuenta. ¿Qué tienes, güeyita? Parece que alguien te viene siguiendo. Vámonos. Sí, pero primero tenemos que hacer las presentaciones, ¿no? Vámonos. Soy Mauricio, chofera. Ni chofera panamero, ¿verdad? ¿Es que no te llamas? Mira que con esa carita que tienes yo te llevo a donde quieras. Vámonos. Ay, ya te dije, yo no puedo manejar si no conozco a la persona que está conmigo, pues primero la tengo que conocer. Y mira que si no tienes nombre, se inventa tú uno que sea igual de bonito que tú. Espérate, ¿a dónde vas? Espérate. Espérate. Ahí te quedas solito, bucanero. Espérate. 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 Ey, ¿qué hacen ahí? Oye, deja de correr, córres rápido, pareces venado. Tranquila. Pues calma, de veras yo te puedo llevar a donde quieras. Vámonos. Tranquila, de veritas, si tú me dices a dónde quieres ir, yo te llevo. Ándale, vámonos, que no muerdo. Prometo que no muerdo. Tranquila. Tranquila, damita. Espíralo con las ramas. Tranquila, no pasa nada. Ándale, súbete, súbete. Vámonos, arranca. Enciende el maldito motor. Enciéndelo. Párame, carnalito, ¿puedes dejar de gritar, por favor? Arranca. Es que ahí viene, ahí viene. ¿Quién se va a ir? ¡Ellos! ¿Quién viene? Arranca el maldito camión, vámonos. Arranca. Viene el maldito camión, vámonos. ¿Qué se va a cambiar? Vámonos. No. ¿No puede dejar de gritar? Vámonos, vámonos. Enciéndelo. Por favor. Por favor. ¿Están por allá? No. No sé. ¿Qué te pasa? Allí están. Eran ellos. Ey, tranquila, ahí no hay nadie. Pues, tranquila. Es que yo estaba... Si te digo, no me vas a creer. ¿Cómo no te voy a creer? Te pido la primera piedra y vas a ver como si te crean. Llévame contigo. Por favor, yo no puedo regresar ahí. Espérate, yo te llevo a donde quieras. Tú nomás pídelo. En serio. ¿De veras? De veras. ¿Vas a ver qué? Yo voy a encontrar la forma de pagarte este favor. Ay, ay, espérate. No me hables en ese tono que yo no respondo, ¿eh? ¿Por qué? No, no, no. No, pues, por nada. Yo nomás me quedé pensando. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo sé lo que estabas pensando. Yo sé lo que estoy aquí. Sí, es aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En mi casa. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los tres hombres? Chocaste con otro tráiler, pero ya estás bien. Manches, ¿cómo que choqué? ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Qué tengo? Un golpe y... Tu pierna se quedó atorada entre los fierros. Chale. Eso se va mal, necesito ir al sanatorio. Ayúdame, me tengo que ir. ¿Por qué me trajeron aquí? Sí, porque estabas herido y tuve miedo de que te llevaran detenido. Por eso te escondí en mi casa. ¿De qué estás hablando? ¿De que el chofer del otro tráiler murió? ¿De qué? No, yo no hice eso. Yo no soy culpable. Dime que estás mintiendo, por favor. ¿Qué estás? ¿Qué hice? Aquí estás seguro. Nadie nos vio. ¿De veras? ¿De veras? Sí. Mi abuela vive aquí también, pero ella casi no escucha nada. Está sorda. Además, a estas horas se la pasa siempre en la tumba de mi madre. El Señor es contigo. Tú que eres santa, apaga mis culpas. Tú que eres madre, ten piedad de mí. Oye, ¿y siempre están solas? No. A veces viene mi nana, Aurora. Pero ella y mi abuela no se llevan nada bien. No te preocupes. Yo te voy a cuidar. Nada te va a alejar de mí. ¿Y ahora sí me vas a decir cómo te llamas? Soy Luz María. Tú, Luz María. Tú, Luz María. Sigue con lo mismo, Guadalupe. Necesito que me ayudes. Necesito que ayudes a esta pobre anciana que ha perdido todo. ¿De qué sirve visitar a los muertos? Si ellos ya no están aquí. ¿No lo ha entendido? Necesito paz en mi alma. Necesito morir en paz. Perdóname. Perdóname. Los muertos no perdonan. Porque muerta está su voluntad. No se acobijen el arrepentimiento. Porque nadie la va a escuchar. Perdóname. Lo que hizo con esa pobre nina. Perdóname. No tiene perdón. Y pedir perdón frente a la lápida de su madre, de nada le va a servir. ¿Qué haces? ¿Qué estabas haciendo? Malena. Malena, te estoy hablando. ¿Por qué no se espiabas, eh? Son celos, ¿verdad? Celos de que yo muy pronto me voy a ir de este maldito lugar y tú nunca vas a salir de aquí. ¿Sabes qué? No quiero que te acerques a la casa. Ay, Dios mío. Vámonos. ¿Qué es la sorda? Vámonos de aquí. Malena. Malena, ayúdame, por favor. Ayúdame, espérame. Espérame, Malena. 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 Eres igual que todos. Solo te quieres aprovechar de ella. pero no lo voy a permitir. No te la vas a llevar. Vas a llevar. ¿Luzma? Doña Guadalupe. Qué bárbara. Ya no escucha lo que oye. Ay, madrinita. Otra vez estoy sintiendo lo mismo. A mí que los muertos andan bien enojados. Yo los presiento. De pronto siento un aire tan frío, hasta los perros se pusieron como locos. Los perros son perros, Malena. ¿Me entienden de muertos? Claro que sí. Yo creo que andan así por lo del muertito del choque. ¿Cómo? ¿Qué? Ay, el choque. ¿Cuál choque? Pues el de dos trailers. Estuvo re feo. Ay, no lo sabe, ¿eh? Pero fue aquí saliendo, aquí, en la curva. Pues le cuento que la policía le anda preguntando a la gente. Igual y vienen para acá. Porque dice que uno de los choferes se escapó y otro se lo llevaron en la Cruz Verde. Ya bien muertito. Hasta cerraron la carretera. La grúa está alzando los dos trailers. No se puede ni pasar. Ojalá encuentren pronto al culpable. Ay, Madrina, pero no es justo. En este rancho pasa pura desgracia. De por sí no hay hombres. Y los que pasan por aquí se nos mueren. ¿Por qué será que estamos tan saladas? Los hombres son todos iguales. Siempre se van. Pues entonces yo me voy a largar de aquí. Porque ya ve que mi Juan ni me escribe. ¿Para qué me voy a buscarlo? Para mí que ella se fue con otra ya del otro lado. Pues vete y no vayas tras él. Y no cometas el mismo error que mi defunta hija. Ah, por cierto, ya no fui hoy al mercado porque ya ve que bloquearon la carretera. Pero le prometo que mañana voy a vender. ¿Quiere que me lleve más carpetas? Sí. ¿Y qué pasó con mi botella? Pues le pude conseguir esto, Madrina. Y pues, pues yo ya me voy, ya no la molesto. Llévate a las carpetas. Mejor mañana. Y en serio, Madrina, tenga cuidado. Le juro que esta vez fue diferente. Le aseguro que yo vi tres figuras que se me acercaban. No estoy exagerando. Parecían fantasmas. ¿Luzma? ¿Luzmaría? ¿Luzmaría? Señora. Señora, perdón. Ah, creo que ya está mejor. ¿Perdón? Soy Aurora, la nana de Luzmaría. Y usted es... Mauricio. O sea, que usted conoce a Luzmaría. Cuando la madre de mi niña se fue con otro hombre, yo me encargué de criarla. Su abuela, ni caso le hacía. No podía soportar la idea de que le hubieran dejado a la niña. Sí, hijo, no debo haber sido difícil. Para Luzmaría, sí. Apenas tenía edad para entenderlo. Su abuela. Su abuela la obligó a trabajar muy duro para pagar ese maldito vicio. ¿Cuál vicio? ¡El alcohol! Yo no sé si mi presencia aquí incomode, pero yo no quiero causar ningún problema. Usted me entiende, ¿no? Lo único que sé es que usted se tiene que ir. Pues sí, es lo que quiero. Nada más que nadie me dice dónde hay un teléfono, necesito llamar. En esta ranchería no hay teléfonos. Tiene que ir hasta el pueblo. Oiga, ¿y está muy lejos? Digo, ¿para llegar así caminando? Para su condición sí creo que está muy lejos. Oiga, un favor. No le vaya a decir a nadie que me vio, ¿sí? Tiene que irse. Antes de que sea demasiado tarde. Luzmaría. ¡Luzmar! ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? No lo sé. Eran ellos. ¿Ellos quiénes? ¿Los mismos de la carretera? ¿Por qué te persiguen? ¿Qué hiciste? Vámonos. ¿Qué hiciste? Vámonos de aquí. Vámonos. Ulita, ¿estás bien? Sí. Ahora sí me vas a tener que explicar qué es lo que está pasando. ¿De verdad me quieres ayudar? Por esta que sí. Si quieres que nos vayamos, entonces... por favor no hagas más preguntas. Es así que chiste, yo tengo que saber qué es lo que está pasando. Confía en mí. Sí, yo confío en ti, de veras, de veritas. No es cierto. Pues, ¿qué quieres que haga para demostrarte que mi confianza es cierta? ¿Eh? Solo no me dejas nunca. Nunca. Eso es muy fácil. Si yo quiero estar siempre contigo, quiero llevarte allí a todos los lugares, a donde vaya. Siempre conmigo, siempre juntos. ¿Te gustó? Híjoles. Red de harto. ¿Me deseas? Pues, sí. Ese es el primer momento en que te vi. Entonces, tómame ahora. Te prometo que cada vez que me desees... Mamá. ...me tendrás. ¡Ahí vienen! ¿Qué? ¡No quiero que me encuentren! ¿Eh? ¿Quién es bien? ¿Qué pasa? Ellos siempre me persiguen. Es por la muerte de mi madre. No quiero que me encuentren. ¡No quiero! ¡Luz María! ¡Luz María! Abuelita, ayúdame, por favor. ¿Qué viene por mí? Abuela, por favor, ayúdame. ¿Por qué siempre me haces esto? ¿Por qué me dejas sola? Ayúdame. Diles que se vayan. ¡Abuela! Abuela. Pequeta. ¡Viva! 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 ¡Luzmaría! Señora Aurora, señora Aurora. Tres hombres están persiguiendo a Luzmaría. Creo que se fueron para allá. Tenemos que ayudarla. Le dije que se fuera. Necesita nuestra ayuda. Usted no entiende lo que pasa. ¡Señora! ¡Tres hombres la están persiguiendo! Son los mismos hombres que la persiguieron cuando la encontré junto a la carretera. ¡Los mismos! Ellos no quieren que mi niña se escape. Y tú no deberías de meterte. No dejarán que te la lleves. No importa lo que ellos quieran. Yo necesito ayudarla, nada más. Nada podrás hacer contra ellos. Si no, acabarás peor de como estás. No importa lo que ellos quieran. Yo solo necesito ayudarla, de veras. ¡Nadie puede ayudar a mi niña Luzmaría! Ellos... Ellos no son hombres. ¿No los viste? Son bestias que se niegan a morir. ¿Cómo? ¿Me escuchaste? Ellos... Ellos se niegan a morir. Es con todo respeto, señora Aurora, pero yo pienso que esas son tonterías. Vete. Antes de que sufras el mismo destino. El mismo destino. ¡Luzmaría! ¡Luzmar! 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 Tranquila. 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Era que te encontraran conmigo. Pueden herirte. Pueden hacerte daño. ¿Quiénes son? ¿Por qué te lastiman? No me preguntes más. Llévame contigo, por favor. No podemos irnos. Mira, mira lo que te hicieron. Mira. ¿Dónde está? No quiero que te vean. Tengo miedo. Vámonos antes de que aparezcan otra vez. Vámonos. Mira, estamos muy cerca de la carretera. ¿Quieres que nos vayamos? Sí. Vámonos. Venga. Ahorita llegamos a la carretera y paramos un tráiler. Seguro. Él nos puede dar un raíte. Llegamos al primer pueblo y de ahí. Todo va a estar bien. No te preocupes. No te preocupes. Todo va a estar bien. ¿Qué tranza? ¡Lárgate! ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Dónde está? ¿Viste? Tú sabes lo que está pasando. Dime. ¿Tú sabes lo que está pasando? Dime. ¿No me vas a decir? ¿No? Es muy largo. Es muy largo. Tú dijiste que me ibas a llevar contigo. Me hiciste tu mujer. No me dejes aquí, por favor. Ayúdame. Mauricio. Pues es que yo me quiero quedar aquí contigo. Pero tienes que decirme una cosa. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Por qué te están buscando? Todo comenzó cuando murió mi madre. Ella se fue. Me abandonó y eso... Eso... Nunca van a dejar que me vayan. Tranquila. 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 Ella todavía no te ha visto. No debe enterarse todavía. Oye. No, no. Es que ella ya lo sabe. Viene una señora y le platicó todo. Hasta sabe que la policía me está buscando. Esa chismosa de Malena. Siempre se mete en lo que no le importa. Entonces tenemos que irnos. Tú corres más peligro que yo. Si alguien te ve... te van a delatar. Y si ellos... Si ellos te agarran... No sé qué podrían hacerte. No, Luzma. Yo creo que lo mejor es que ya me entrega la policía. No. Por favor. Si no me voy ahora contigo... jamás podré irme. ¿Sabes qué? Si nos vamos, ¿qué va a pasar con tu abuela? Mira. Ya sé lo que pasó. Aurora habló conmigo. Me dijo que... que tu abuela te obligó a trabajar y que siempre te ha tratado muy mal, pero... es eso. Esas son mentiras. Alguien tenía que traer dinero a la casa. Y mi abuela me enseñó cómo trabajar. No sé en qué trabajabas. ¿Eso qué importa? Tú me haces muy feliz. Eres el hombre más bueno con el que he estado. Ay. ¿Con cuántos hombres has estado? No sé con cuántos. Pero... ellas solo estaban de paso. ¡Ah! Tú eres diferente. Eso sea que tú les cobrabas por estar con ellos, ¿o qué? ¿Vas a seguir con lo mismo? Mejor abrázame. Tú querías saber más de mí, ¿no? Pues ahora te voy a enseñar algo que no podrás olvidar nunca. ¡Ah! 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 Todas las fe, abue. Todas las fe. ¿Tan temprano ya con tus santos? Bueno, ya que andas por ahí, pídele por mí. Pídele por mí. Esta vez es en serio, abue. ¿Quién contra el hombre que me sacará de aquí? Virgencita, guía con tu luz a mi nieta, perdónale sus pecados. Y perdona también los míos, como tu hijo perdonó a todos los pecadores. No hay pecados que perdonar, abue. Él es diferente. Yo lo amo, en serio, abue, lo amo. Perdona, mi nieta. Yo me arrepiento. Me arrepiento, me arrepiento de todos mis pecados. No hay nada de aquí arrepentirse. Mírame, soy feliz. Me arrepiento de haber tratado mal a mi hija. Pero si ella no hubiera estado, mi nieta no se hubiera comportado tan mal. Perdónala y perdóname también a mí. Yo ya no puedo con todo esto. Me arrepiento. Me arrepiento. Padrina. Te traje sus flores. No te oye, háblale más fuerte. Padrina, son margaritas. Además, ¿a qué vienes aquí, metiche? ¿A ti qué te importa si tiene flores o no? Mejor lágrate. Perdón. Ahí está la chismosa de Malena otra vez. Que no te oiga. ¿Por qué la tratas así? Tú no sabes lo que me hizo. Me tiene envidia. Hasta que los hombres empezaron a fijar más en mí que en ellas. Luz María, tranquila, puede entrar. Ya. No, me tiene miedo. Oye, ya sé cómo le podemos hacer para escapar. Tengo que ir al pueblo a hacer una llamada. Estoy seguro que mis amigos traileros pueden venir por nosotros. Les marco y vienen, estoy seguro. No, 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 no. Tú no puedes salir. Estás lastimado. Además, alguien te puede ver. La policía te está buscando. ¿Y cómo van a saber que soy yo el del accidente, por favor? Por tu aspecto. No puedes arriesgarte a ir otra vez allá afuera. Oye, ¿hay ropa de hombre ahí? No. No, no hay nada. No. No, pues entonces lo único que nos queda es pedirle ayuda a Laura. ¿Por qué no le dices que se pare junto a la carretera? Que pide un raite. Pasan muchos de los trailers de la compañía. Todos me conocen. Estoy seguro que vienen a ayudarnos. Ándale. Dile. ¿Qué? Ya se fueron. ¿Y van a regresar pronto? No. La chismosa regresa hasta la noche. Y mi abuelita se la pasa todo el día frente a la tumba de mi mamá. Pues ándale, vete. Ándale. Ándale. Oye. Cuídate mucho. Sí. ¡Pety! No puedo creer que no hay un teléfono aquí. No. 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 No puedo creer que no hay un teléfono aquí. 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 No me ves nada. No hay un teléfono aquí. Esto no es la ropa del uso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No puedes. Bueno, entonces nada más dígame si hay alguien aquí en la ranchería que tenga algún celular o... ¡No hay nadie! Todos están en el pueblo. O a lo mejor algunos están de curiosos. En la carretera. Donde sucedió el accidente de su trailer. ¿Cómo? ¿Es que hay ahí? Una misa. El entierro del chofer que murió en el accidente. ¿De veras? Sí. Ahí deben de estar. No. No, pues yo solamente quiero saber dónde está Luz María. Ahora voy para allá. ¿Señora? Ahí está. Ahí está. Ahí está. pero era la mamá de Luzma. La mamá de Luzma, la mamá de Luzma. Tenías la oportunidad y la rechazaste, solo tenías que irte. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué quieren de mí? ¡Váyanse! ¡No! 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 ¡Ayúdame! 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 Los tipos se están persiguiendo, me están pasando cosas muy raras por aquí. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Bernal! ¡Ayúdame! 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 ¡Ábreme la puerta, por favor! ¡Ayúdame! 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 ¡ Mira, mi gordita, estoy bien. Diego, mi hijo. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vete. Vete. Váyanse. Déjenme en paz, déjenme en paz, por favor. Todo es culpa de mi madre. Cállate. Si ella no se hubiera ido. Cállate. Cállate. Si ella no me hubiera abandonado. Ya, ya. Nada de esto hubiera sucedido. Ya. Por eso mi abuela me entregó a los hombres para mantener su asqueroso visión. Ya, ya, ya. Tú no me amabas. Eso dicen todos para conseguir lo que quieren. Yo solo me negué una vez. Ya. ¡Ya! Y con eso fue suficiente. ¡Ya! Él me disparó. ¡Ya! Por ahora yo tengo el control. Los hombres pagarán. Ahora ustedes compartirán mi condena. ¡Ojo! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Ya! 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 ¡Váyanse! 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 ¡Ya no me sigan! ¡Ya váyanse! ¡Váyanse! ¡Ya no me sigan! ¡Váyanse! 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 a escuchar una vieja advertencia cuando en el camino andes solo ten prudencia en subir a una bella mujer a tu lado porque ella puede desviar tu destino y sacarte del camino o al menos eso es lo que la gente cuenta nos apuntamos ayer un infarto fulminante se lo llevó siento mucho lo de don agustín ayer oí unos gritos que salían de esta tumba voy a exhumar el cadáver estás loca nosotros nos matamos en tres días he perdido a las dos personas que más amaban el mundo lo que la gente cuenta muchos creen que los que acaban de fallecer tienen tres días después de su muerte para arreglar lo que dejaron pendiente en el mundo de los vivos pues si no lo hacen podrían bajar entre nosotros por toda la eternidad o por lo menos eso es lo que la gente cuenta a No, no, no No, no, no ¡Auxilio, sáquenme de aquí! ¡Auxilio! ¡Auxilio, sáquenme de aquí! ¡Auxilio, sáquenme de aquí! ¡Auxilio, sáquenme de aquí! ¿Abuelo? ¿Auxilio? 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 ¿Sigues con el vicio, hermanito? Ay, Natalia Me hubieras avisado para irte a recoger al aeropuerto Ay, no, quería que fuera una sorpresa ¿Y dónde está el señor Bautista? ¿Qué está arreglando algún muertito para el juicio final o qué? ¿Dónde anda? No sabes ¿Pasó algo? Mi papá murió ¿Estás poniendo? Natalia, lo sepultamos ayer ¿Y por qué nadie me dijo nada? Aníbal me dijo que te iba a llamar ¿Y si no te vio, ¿sontas por qué viniste? Mi papá me habló anciano en la noche Me dijo que viniera, que era urgente El abuelo murió ese día como a las cuatro de la tarde ¿Qué pasó? Oh, gringuita, qué milagro ¿Por qué no me avisaste que se murió mi papá? Te juro que te iba a avisar Lo que pasa es que con tantas cosas en la cabeza, pues, se me pasó ¿Y me ibas a avisar o no me ibas a avisar? ¿Qué tal te trata, Bush? Te ves muy bien Oye, como que mi papá se murió muy repentinamente Digo, a pesar de tener la epilepsia, era un hombre muy sano Sí, bueno, eso parecía Pero un infarto fulminante se lo llevó Se quedó ahí sentado, donde tú estás Claro ¿Y tú no perdiste la oportunidad para tomar su lugar, no? Bueno, como hermano mayor que soy, me corresponde el sitio ¿Quién dice? Mira, Natalia Esas cosas no las voy a discutir contigo Además, estamos de luto ¿Dónde enterraste a mi papá? Aquí muy cerca fue una ceremonia muy bonita Solamente estuvo la familia Dirás, la mitad de la familia ¿Quieres que te acompañe? No Como quieras Hola, Natalia Mira, Paulina, ¿sigues por aquí? Pues, ¿cómo explicarte? Yo no soy la que se fue a otro país Para no hacerse cargo del negocio Por supuesto Que te encargaste de hacer un gran negocio Además ¿Sabes por qué me fui del país? Porque te casaste con mi papá Y no te quería ver la cara Joaquín, necesito mis maletas Quiero sacar algo No te espantes Solo estaba aceitando esta tapa Para que no rechime ¿Fermín? Natalia Oye, hace tanto tiempo Que estás guapísima No me digas Que trabajas aquí Sí Tu papá me dio chance Por ser amigo de Joaquín ¿Y ya no estás pintando? ¿Cuadros? No No lo pinto muertos Bueno, más bien los maquillo Siento mucho lo de don Agustín A todos nos tomó por sorpresa Sí, a mí también Estaba sano, ¿no? No puede ser Que el epilepsia lo haya matado Tu papá era un gran hombre Yo lo estimaba mucho Ya me voy a la toma de mi papá Sí, yo tengo que maquillar a... ¿Tú sabes? Sí Natalia Me dio mucho gusto que vinieras Gracias No sé por qué tuvo que regresar No te preocupes Natalia odia la funeraria Además no va a ser por mucho tiempo También me odia a mí No, hombre Está enojada Porque no le avisé de lo de mi papá ¿Y cómo se enteró? ¿Llegó así nada más? ¿Por casualidad? No Joaquín dice que mi papá le llamó Y le dijo que viniera Qué raro Justo cuando iba a morir, ¿no? ¿No será que tu papá le dijo... Por favor, Paulina No inventes Natalia odia este negocio Además Podemos llegar a un Buen entendimiento con ella Para que no nos moleste No va a ser tan fácil Es obvio que me detesta Desde que tu papá Se casó conmigo ¿Le podemos hacer una buena oferta? ¿Para qué? Yo creo que no se va a negar Pues eso estaría muy bien Y si no quiere Ya veremos cómo lo arreglamos, ¿no? Además ya no tiene al viejo Que la proteja ¿Qué querías decirme? Señorita Ya vamos a cerrar Ayer oí unos gritos Que salían de esta tumba ¿Cómo dice? Se oía muy bajito Pero alguien estaba gritando ¿Alguien estaba gritando Dentro de esta tumba? Así es Señor, se debe de estar confundiendo Con alguien que vino de visita No, señorita Ayer era de noche Nada más estaba yo ¿Sabes qué? No estoy de humor Para oír esas cosas Con permiso Pues Hoy fui a la tumba de papá No puedo creer Que no lo vaya a volver a ver Cuando estaba ahí Pasó algo bien raro Se me acercó un hombre Y me dijo Que había oído Gritos que provenían De la tumba de papá ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Es qué? Lo escuché ¿A quién? ¿A mi papá? No Eso no puede ser Entonces ¿Cómo te explicas Que te había llamado Cuando ya estaba muerto? No sé Te lo juro, Natalia Mi papá sería aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Consultorio del doctor Vargas? ¿Bueno? Buenos días ¿A dónde hablo? Al consultorio del doctor Vargas No sé qué pasó con mi teléfono De repente ¿Se le ofrece algo? Me gustaría hacer una cita Para el señor Agustín Bautista ¿Le parece bien hoy por la tarde? Sí 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 A las cinco Permítame El señor Agustín Bautista El señor Agustín Bautista Ya tiene una cita Para hoy a las cinco ¿Alguna otra hora? Habla la hija del señor Bautista ¿Me podría comunicar con el doctor Vargas? Me encantas Si lo que te encanta es nada más Estarte besuquendo delante de los muertos No, lo que pasa es que aquí nadie nos ve ¿O te da miedo? No ¿No me da miedo? ¿De quién se están escondiendo? No Lo que pasa es que estábamos verificando que el cuerpo estuviera listo Ay No me digas que ahora también ella se hace cargo de eso ¿Y cuál es tu problema? Tú Natalia, por favor Desde que llegaste has estado muy hostil Además te recuerdo que la señora Era la esposa de tu papá Yo soy tu hermano Mi medio hermano Además, Paulina Ya te deberías ir inventando otra vida, ¿no? Recuerda que mi papá ya no está entre nosotros Quiero informarte, querida Que yo también soy parte de todo esto Sí Se me olvidaba Que lo único que te importaba Era el dinero de mi padre Bueno, ya, basta Acabo de hablar con un doctor Que mi papá visitó hace algunos días Y me dijo que lo fue a ver Porque había tenido un ataque parcial de catalepsia Y pues ese médico está totalmente equivocado No El doctor dice que las personas que tienen la epilepsia Pueden tener un ataque de catalepsia Y parecer que están muertos cuando no lo están ¿Mi papá no te dijo nada al respecto? No, no, nada ¿Para nada? Yo tengo que saber si mi papá murió de un infarto o no Además un hombre en el cementerio se me acercó y me dijo Que había escuchado unos gritos Que provenían de la tumba de mi papá Por favor, Natalia Ese hombre debe haber estado completamente borracho Voy a exhumar el cadáver ¿Qué te pasa, Natalia? ¿Estás loca? Hace dos días enterramos a mi papá Tengo derecho Tengo que saber si murió de un infarto o no Escúchame, Natalia No voy a permitir que profanes la tumba de mi padre Por un capricho tuyo También es mi padre Y ya hice todos los trámites para que venga un agente del ministerio público a exhumar el cadáver No, 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 no No, 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 no El agente del Ministerio Público dice que no es necesario abrir una investigación. Que este tipo de casos se toman como accidentales. Yo creo que está ahí lo correcto. Yo no estoy completamente segura. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Solo que mi papá tuvo una muerte espantosa encerrado en un feretro y a nadie le importó. ¿Cómo diablos íbamos a saber que mi papá tenía catalepsia? Rancó la piel de boca. Ay, por favor, Joaquín. ¿Por qué la persona del cementerio que lo escuchó gritar no dijo nada? No sé, a lo mejor le dio miedo. Pensó que se iba a meter en problemas. ¿Qué es lo que va a perrosar? Por favor, Joaquín. Yo lo único que sé es que era muy importante. No les dijo nada. El doctor le había advertido que tendría un segundo ataque de catalepsia en los próximos días. Así era tu papá. Él se guardaba las cosas para él y... para no preocuparnos. Paulina, ¿y desde cuándo tú te preocupabas por mi papá? A ti lo único que te interesaba de él era su dinero. Vete al diablo. Eres una injusta. Paulina, espérame. Espérame, Paulina. Si mi papá no se hubiera importado más aún, aún estaría con nosotros. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Gracias. Oye, qué mal onda lo de tu papá. Sí. Ni siquiera me puedo imaginar lo horrible que debió de haber sido para él despertar adentro de un ataúd. Mira, Natalia, yo creo que lo mejor es que regreses a Estados Unidos. Este lugar tan lúgubre no es para ti. Pues sí. No, no me siento bien en mi país. Ni con mi familia, ni... ni con todo lo que ha pasado. Mira, una funeraria no es el lugar correcto para que viva una niña tan linda como tú. Pues sí, pero... mi papá me habló por teléfono y me dijo que viniera urgente. Por eso estoy aquí. Tal vez quería avisarte de la catalepsia. No. No, no me hablo para eso. Eso me lo hubiera podido haber dicho por teléfono. Hay algo más, algo más importante y lo tengo que averiguar. Para que ya no tiene caso. Tu papá está muerto. Además, puede que no te guste lo que averigües. Aníbal. Oye, no encuentro la casa para recoger al difunto. ¿Estás seguro que esta es la dirección? Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes a recogerlo tú? Mira, la verdad no estoy de humor. Después de lo que le pasó a mi papá, Aníbal. Nosotros me matamos. Ay, ahorita no quiero. ¿Qué te pasa? Estás perdiendo el control igual que Joaquín. ¿Por qué dices eso? Porque a él ya le dio por ver muertos en todos lados. Nunca debió haber dejado su tratamiento psiquiátrico. Estamos muy tensos desde que llegó Natalia. Esa estúpida maldita. Siempre viene a complicar las cosas como siempre. ¿Por qué la odias tanto? Si la golfa de su madre no se hubiera embarazado de ella, mi papá nunca hubiera dejado a mi mamá. ¿Por eso se suicidó tu mamá? Sí. Joaquín y yo sufrimos mucho. Pero ahora esta maldita nos va a tener que regresar todo. Me va a tener que regresar lo que me quitó. Es una estúpida. ¿No lo oíste cómo casi nos acusa de haber enterrado vivo a Agustín? Si sigues miendo, es marchar todo a perder. No te preocupes. Ya pronto vamos a cobrar el dinero del seguro. Y vamos a desaparecer. ¡Gracias en fantasmas! Me asustan más los vivos, si es a lo que te refieres. He visto fantasmas. No. ¿En serio? Una vez leí... ...que quien difunto tiene tres días después de morir para arreglar lo que dejo aquí. Después de ese tiempo. Decide si se va o si se queda. Imagínate qué horrible es ser que tu espíritu ande rondando por aquí todo después de muerte. ¡Gracias! 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 Ya sé que si te llamo puedo echar a perder todo. Perdóname, mi amor. Es que estoy nerviosa y siento que las cosas se están complicando. Está bien, está bien. Solo mensajes. Perdóname, mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¿No es así? Joaquín! ¡Aníbal! ¿Alguien se cortó? Joaquín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes! ¡Suscríbete al canal! Joaquín! Joaquín! Joaquín, ¿estás bien? Oye, ¿puedo hablar contigo? Sí, sí. ¿No sabes si alguien se cortó? No, que yo sepa por qué. Porque vi sangre en el piso. No he visto nada. ¿Estás bien? Sí. Tranquilista, vamos para allá. Voy a platicar. Joaquín, yo te sugiero que tomes las pastillas que te recomendó el psiquiatra. No estoy loco, ¿eh? Lo vi como te estoy viendo aquí. Joaquín, escúchate cómo estás hablando. Estás hablando como un loco, como un desquiciado. ¿Y qué quieres que diga? Aníbal, lo veo, lo oigo. Y por nosotros lo traicionamos. Mira, Joaquín. Sé que han sido días muy difíciles para todos. Mira, lo que yo te sugiero es que te tomes unos días, que te vayas a la playa, que te relajes. ¡No quiero relajarme! Mieres, lo matamos y por eso su alma no puede descansar en paz. ¡Nosotros no matamos a nadie! ¡No me grites! Nosotros no sabíamos que mi papá estaba acá. ¡No mientas! Escuché, cuando Paulina te decía que mi papá le había confiado eso. ¡No me gustó el vecino, ¿sabes? Te sugiero que me digas una sola palabra si no vas a terminar con este. ¿Entendiste? El vecino... es un cómodo. ¿Tú me entiendes? Lo hice por nosotros y por mamá, por todo lo que sufrimos. Te lo advierto, Joaquín. No digas una sola palabra. Pues me matará todo. Oye, ¿ya estás más tranquila? Natalia. Ay, perdón. Es que no, no... No, no te preocupes. Te preguntaba si te sientes mejor. Sí, sí. Aunque no dejo de pensar en que... ¿En que qué? Fermín. ¿Puedo confiar en ti? Claro. Cuéntas conmigo para lo que sea. No sé por qué tengo la impresión de que Paulina y mis hermanos sabían lo del ataque de catalepsia de mi papá. No lo creo. Y aunque así fuera, se tiene que corroborar que la persona esté realmente muerta antes de enterrarla. Pues sí, pero todos esos trámites no los necesitas si eres dueño de una funeraria. Lo cual los haría asesinos de tu papá. Esa es una acusación muy fuerte. Sí, lo sé. ¿Y además para qué? ¿Para quedarse con la funeraria? No, no es eso. Es algo más importante. Lo sé. Tengo que averiguarlo. Mira, no quiero que te vayas, pero creo que lo mejor es que te vayas a tu casa. Todo esto te está afectando mucho. ¿Crees que estoy alucinando, Fermín? No, pero... La domada que recibí de mi papá fue horas después de que murió. ¿Qué? Claro. Aquí está en el celular. Aquí tengo la llamada registrada donde viene la llamada de teléfono que me hizo después de que murió. A ver, esto no puede ser. Bueno, Fermín, ¿me vas a ayudar a averiguar esto, si o no? No sé. No es broma, Aníbal. Alguien sabe más de la cuenta y quiere asustarme. ¿Pero quién? Natalia, seguramente. ¿No crees que será Joaquín? Ay, por favor. Joaquín es un pelele. Nunca ha tenido iniciativa propia. La que me preocupa es ella. Tenemos que hacer algo para que se largue o desaparecerla. No digas estupideces, hombre. Ya bastantes tenemos problemas con lo que hay. Que me quede bien claro, Aníbal. Nadie va a poner en riesgo a que yo cobre esos 15 millones de pesos del seguro de vida. ¿Me oíste? ¿A dónde vas? Me largo de aquí. ¿Qué? Está aquí y nos va a matar a todos. Tranquilízate, no pasa nada, Joaquín. Ya nadie puede ayudarnos. Estamos condenados, Natalia. Tú también deberías irte. Escóndete en un lugar hasta que pasen tres días. ¿De qué estás hablando? Natalia. Él solo puede estar aquí tres días. Si no, se quedará. Me da la vida. No, espérate, no te vayas. Déjame ir por mis cosas. Me voy contigo. Fernández, por favor, ayúdame. ¿Qué pasa? Joaquín se quiere ir y me da miedo que le vaya a pasar algo. Por favor, ayúdame a detenerlo. Vamos. ¡No, Joaquín! Joaquín, 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 por favor, por favor. ¡Ve a llamar a una ambulancia, rápido! Joaquín, por favor, por favor. No te mueras. ¡Ve a buscar una ambulancia! Joaquín. No te mueras, Joaquín. ¡Joaquín, no te mueras, Joaquín, por favor! ¡Vale! ¿Por qué, Joaquín? Él nunca le hizo daño a nadie. Así es la vida. Injusta. Mira qué triste. El único amigo que tenía mi hermano eras tú. Y ahora solamente estamos nosotros para despedirlo. era una persona muy reservada. Y tres días he perdido a las dos personas que más amaban el mundo. Todavía quedamos gente que te queremos mucho. ¿Ya viste cómo tu hermanita le coquetea a Fermín? ¿No vas a hacer nada? ¿Nada de qué? Por favor, Paulina, estamos velando a mi hermano. No digas estupideces. Yo nada más decía. Lo que pasa es que no se venían que hagan eso en el funeral. ¿No? Ya. Tranquila, tranquila, Paulina. El abogado ya nos dio los papeles del seguro. No voy a estar tranquila hasta que termine. Acuérdate que tu padre la quiso poner a ella como segunda beneficiaria. Sí, sí, mi amor. Pero eso solamente puede ocurrir en caso de que tú murieras y eso no va a pasar. Bueno, y ahora como tu hermano ya no está, pues no hay nadie que nos delate, ¿no? Pero si tu hermana sigue de intrigosa... Por favor, Paulina, ¿cuántas veces te tengo que decir que ella no es mi hermana? Pues con más razón. Tienes que hacer algo con ella para que yo no esté preocupada. Hazlo por mí, ¿sí? Siente revivo a mi papá. Puedo hacer cualquier cosa. Vámonos. Ya es hora de llevar a tu hermano al cementerio. Nada más déjame guardar estos papeles en la caja fuerte. Mira, déjalos aquí. Vámonos ya. ¡Vámonos ya! El seguro de vida. ¿Fermín? No sé en quién confiar. Ya estoy harta de comunicarnos por mensajes. Ya no soporto ni un momento más a este idiota. ¡Mira, asco! Ya sé que mañana vamos a tener el dinero y que todo va a quedar arreglado. Mira, voy a ser paciente. Te amo. ¿Quién era? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién era? Oh, era para arreglar los últimos detalles del seguro de vida. Le agradezco mucho su atención. Gracias. La señora y yo queremos estar a solas. Gracias. Ay, pobre Joaquín. Extrañaba mucho a mi papá. Gracias a Dios ahora está con él. Eres un cínico. Los dos son unos cínicos. ¿Sabes qué, Natalia? Ya no voy a permitir que nos insultes. Creyeron que me iban a engañar fingiendo que no sabía nada de lo de la catalepsia. Tienes razón. Joaquín me lo confesó antes de morir que los dos sabían y aparte los acabo de escuchar en el despacho. 15 millones de pesos fueron suficientes para que arrojaras a tu padre a una muerte espantosa, maldito gato y aparte poniéndole el cuerno con su mujer. Supongo que ya no puedo fingir. ¿Quieres saber la verdad? La tarde que se murió nos sorprendió besándonos en una de las capillas. Se puso furioso y nos corrió. ¡Aníbal! La impresión que le provocó el vernos besándonos le provocó un ataque de catalepsia. Paulina y yo sabíamos que si le daba ese ataque sería mortal y decidimos no hacer nada. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué odiaba a ese maldito viejo? Siempre quise vengarme de él y gracias a Dios el destino nos ayudó. Esto no se va a quedar así. Yo los voy a denunciar a la policía. No, Paulina, tú no vas a ir a ningún lado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Cállate! ¡Ni te molestes en gritar! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! 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 ¿Qué hacemos aquí? Aquí nadie nos va a encontrar. Tenemos que hablarle a la policía. ¿Tú crees que he trabajado en la funeraria por nada? Paulina y yo planeamos todo. La boda con tu padre, el seguro de vida, su nombre. ¿Tú y Paulina? ¡Claro que sí! Pero el imbécil de tu padre tenía que insistir en ponerte como segunda beneficiaria. ¿Entonces Paulina también me engañó a mí? No, 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 no. ¿Qué vaso caíste, Aníbal? Por tus estúpidos rencores condenaste a nuestro padre a una muerte espantosa. Pero no me pueden probar nada, es tu palabra contra la mía. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Tres días después de la muerte, el alma del difunto debe decidir entre abrazar a la luz o quedarse por siempre entre nosotros. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Tres días después de la muerte, el alma del difunto debe decidir entre abrazar a la luz o quedarse. ¡Gracias!